Este es un acontecimiento largamente anhelado por todos los paraguayos y con mucha más razón por parte de los organismos de seguridad. Por eso es que estamos aquí, todos hemos venido a compartir este momento en cierta medida o en la medida de lo posible con los familiares del joven Arlanfix y con él mismo. No queremos interrumpirle, ustedes deben entender que en este momento no podemos abrumarlo, tenemos muchas preguntas. Finalmente el joven testigo es muy importante, pero él está en este momento seguramente todavía choqueado, conmocionado, ha sido una jornada muy intensa, debemos respetar esos tiempos, tenemos profesionales y la fiscalía tiene también profesionales haciendo un acompañamiento y debemos encontrar momentos para poder trabajar con él. ¿Ha aportado ya datos que puedan servir para tener una reacción? Es muy genérico, yo no quisiera entrar en detalle de lo que hemos hablado con él, ha aportado sobre el suboficial Edelio Morini, manifiesta que lo vio con vida hasta hace tres días, ha aportado también que hay ciertas exigencias del grupo criminal que son las genéricas, la de estar en contra de los cultivos de soja, la ganadería, nada nuevo en ese sentido. Para nosotros lo primordial es que está sano y salvo y en el seno de su familia y eso es lo que hemos esperado por 267 días. ¿Se puede decir que se dio gracias al trabajo que se estaba haciendo como presión? Yo no quisiera hacer una autocalificación del trabajo de los organismos de seguridad en este momento, voy a dejar que le hagan otros o mejor que lo hagan ustedes. Yo no quisiera decir fue por esto o aquello, simplemente decir que es algo esperado. Hemos tenido colaboración del gobierno brasileño, yo no voy a entrar en detalles con respecto a la exigencia, sé que la familia FIG ahora va a proceder a la entrega de canastas navideñas, yo no quisiera entrar en si eso es una exigencia o una iniciativa de ellos. Lo que sé es que lo van a hacer probablemente con gusto y en el marco de la satisfacción que están viviendo. Alan FIG fue liberado en la colonia Nueva Esperanza en las inmediaciones de Uyahu, entre aproximadamente a las 9 de la noche, deambuló unas cuadras hasta que pudo encontrar a alguien que lo reconoció, le facilitó su teléfono celular, le llamó a sus familiares, habló con su padre, quien obviamente se mostró incrédulo en los primeros momentos y luego al reconocerlo tomó la decisión de ir a buscarlo en compañía de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta. Se produce el encuentro entre ellos, yo creo que ahí el general Benítez ya estaba en conocimiento, también el fiscal general, yo ya le había comunicado eso al presidente de la república, luego al confirmarse físicamente la liberación de Alan FIG, bueno eso ya tomó estado público. En ese momento aproveché también para tener un contacto telefónico con el señor FIG, con el propio Alan, quien me manifestó lo que cualquiera quisiera escuchar, me dijo dos veces, estoy bien, estoy muy bien. Esto no es ningún regalo de Navidad, esto no es ninguna concesión. Cumplieron con una exigencia que habían ya prometido y siguen siendo cada vez más secuestradores. Bueno, nosotros lo que hicimos en este momento, respetando la felicidad y acompañando a la familia, es conformar un equipo de profesionales, médicos forenses, psicólogos que van a acompañarlo a Arlan. Hablábamos justamente de eso con él, en el sentido de que eso es lo que le propone el ministro público, hasta que llegue el momento de conversar con los agentes fiscales que van a seguir en la investigación. Y él demostró una predisposición increíble, me decía él, estoy súper bien, quiero compartir con mi familia, y bueno, estoy dispuesto a todo en el sentido de reiniciar esta vida en compañía de mis vecinos, de toda mi gente, hay un antes, un después, y sí, definitivamente las investigaciones tienen que continuar, y creo que hoy se redobla el compromiso de las fuerzas de tarea conjunta. Porque hoy hay que reconocer que van a sentir menos presión en ese sentido, porque Arlan está con vida, Edelio es un hombre de uniforme, que conoce de muchas cosas, y que seguramente va inclusive en el momento que la fuerza de tarea conjunta de trabaje, él va a realizar la colaboración que corresponde. Realmente es un gran peso que se nos está quitando encima la liberación de Arlan, pero no es menos importante ver a liberarle a Edelio Morillo con vida. Ha explicado bastante bien el señor ministro del Interior y el señor secretario general del Estado que en muchos de los aspectos la fuerza de tarea conjunta se encontraba con los pies y las manos atadas para poder efectuar operaciones, porque queríamos nosotros preservar la vida de los dos secuestrados. ¿Pero ahora, digamos, menos presión? Ahora, digamos que, reitero nuevamente, que sigue siendo tan importante como la preservación de la vida del subvisual Edelio Morillo, como lo de Arlan, pero sí, por lo menos, tendremos un poco más de flexibilidad para poder operar. ¿Por tratarse de un uniformado que entiende cómo se maneja este tipo de situaciones? No precisamente por eso, porque en su condición de secuestrado creo que muy poco él puede desarrollar sus conocimientos, pero repito, reitero nuevamente, la fuerza de tarea conjunta sigue trabajando incansablemente y aunque mucha gente no dan, y nosotros tampoco pretendemos llevarnos la victoria, pero sí ha sido un trabajo de hormiga, un trabajo cotidiano, un trabajo nocturno en todo tiempo, y nos digo que ese haya sido el motivo por que lo hayan liberado. Cualquiera sea el motivo, todo el pueblo paraguayo y la fuerza de tarea conjunta debemos estar contentos por recuperarle sano y salvo al joven Arlan Fink, que es un chico que promete. Gracias. 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 Gracias.